El Potrillo de Colombia Soy el chofer, manejaré la noche hasta el amanecer Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos secas Debajo de esas dos secas, qué bonitos ojos tienes Desde Tijuana a Lugan, por carretera se ganó el pan Malaguerí, ya salerosa Es algo Luego me voy pa' Monterrey Siempre hay alerta por si hay algún burro Sigue Gracias Y recibe Adelante Iván, estuvo bien, pero no me mató Estuvo bien A mí me pareció que estuvo chévere como para una serenata Pero para un espectáculo de 500 millones de pesos A ver, a mí lo que me pasó es que te sentí un tris desafinado en algunas notas Y me faltó el sentimiento de la ranchera Sí Como el caballo, la vaina, el perrinque, la fuerza A mí me gustó Pero Gracias No, pero algo especial tiene que tener Porque para que le guste a Manolo que no le gusta nada No, me encanta ¿Sabes que no había escuchado esa canción de Vicente y me encantó? Pero no es sobresaliente dentro de los cantantes que ya hemos visto acá Y por eso yo te tengo que dar el no Y yo te tengo que dar lo mismo Y yo te iba a dar un sí Pero Gracias por venir Gracias Iván Muchas gracias por venir Gracias